Aquí comienza Turismo al Sur. Gerardo Sosa nos trae un amplio panorama del turismo nacional e internacional. La principal noticia de la semana en el sector fue el anuncio que realizaron el miércoles 19 los ministros de Economía, Danilo Astori, y de Turismo, Lilian Kechichan, de la ampliación hasta el 31 de octubre de la exoneración total del IVA para los pagos que hagan las personas físicas no residentes en el país de diversos servicios turísticos con tarjetas de crédito débito emitidas en el exterior. El beneficio que concluía el viernes 21 comprende servicios gastronómicos, servicios de catering para la realización de fiestas y eventos y arrendamientos de vehículos sin chofer. En paralelo y por el mismo periodo, se amplía la devolución de 10,5% del precio del arrendamiento de inmuebles con fines turísticos concretados por personas físicas no residentes, siempre que el contrato se realice en inmobiliarias registradas y se pague con tarjeta de débito o crédito emitida en otro país. Recordemos que otros beneficios vigentes para turistas extranjeros es el régimen tax free para compras realizadas en comercios adheridos al sistema, iba cero en hoteles y la posibilidad de abonar con pesos uruguayos y argentinos, reales y dólares en los peajes. La noticia de la extensión hasta octubre de los beneficios para turistas del exterior fue bien recibida por los operadores privados nucleados en la Cámara Uruguaya de Turismo. ¿Qué pasará en octubre? Economía y turismo analizarán en profundidad los resultados obtenidos con los mencionados estímulos y en función de ello se resolverá si los beneficios serán ampliados por seis meses más. Las autoridades del Ministerio de Turismo consideran que esta constituye una herramienta de competitividad muy importante en relación a los países de la región. Mi nombre es Gerardo Sosa y esto fue Turismo al Sur. Hasta aquí Turismo al Sur. Gracias por la compañía.